Me gustaría hacer una pausa para que podamos platicar con nuestro amigo Manuel Feregrino que está ya pues, como lo habíamos platicado desde el día de ayer, en esta Marcha por la Paz que corre desde la ciudad de Cuernavaca a la Ciudad de México. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Raúl, qué gusto, buenos días, buenos días a todos, ahí amigos en la mesa, en Oaxaca, saludarlos. De verdad un placer en esta mañana, pues viernes, la verdad es que salimos con un clima fresco, va calentando poco a poco la temperatura, ya de Coajumulco lo hemos dejado atrás, platicábamos ayer Raúl que un paso lento, un paso muy muy lento, es de acuerdo con lo que hemos estado recorriendo la autopista, la última pendiente quizá no la más prolongada, pero una de las más duras antes de llegar a la zona de Tres Marías, en el camino justamente a la delegación de Tlalpan, ahí estaremos en Topilejo, y bueno, pues ahí será la siguiente parada de esta tarde-noche, pero te platico que el señor Javier Sicilia ha pensado que hablaran los voceros en la conferencia de la mañana, hubo pues una recepción, la verdad, hoy lo hable de la gente de Coajumulco, de los habitantes locales, abren su casa, lo sabes bien, presentaron cualquier tipo de oferta para un riquísimo café, algún poco de pan, comida, vaya, un agasajo, tanto para la cena como para el desayuno. Tenemos solamente un paréntesis, porque algo de las cosas insistentes que ha hecho el señor Sicilia es tratar de dar, coincide por ejemplo con Isabel Miranda darle nombre a las víctimas, que ella específicamente, Isabel habla de las víctimas de secuestro, y a veces sí le habla en general de las víctimas de la delincuencia organizada, y aquí se van entrelazando los caminos ya de cualquier muerte que considere el ciudadano haya sido de manera injusta. Por ejemplo, y me refiero específicamente a quienes realizaron prácticamente anoche un memorial, lo que ya una especie de festival de convivencia, yo no entendía bien de qué se trataba en un tipo de movilización como esta, que es no sólo del silencio, sino además por una causa que tiene que ver con la desgracia de la muerte, y se convirtió en una especie de memorial, porque pasaban familiares, hijos, padres, representantes de quienes han muerto, por alguna circunstancia que puede tener hasta cuestiones ecológicas, como los talamontes, y así escuchamos cuatro o cinco testimonios aquí en Coajumulco. Y regreso entonces a lo que decía el señor Sicilia en relación al nuevo mensaje que lanza el presidente de la República anoche, saludando a la movilización cívica, y una vez más diciendo que está atento a lo que acá haces. Bueno, ¿qué dice Javier Sicilia? Porque te platico, estaba que hablaran prácticamente los voceros. No, lo hizo él por ahí, obviamente se apersonó, tomó un café, y tomó no una, sino dos conferencias, chacaleos, digamos, este momento en el que lo tomamos y le ponemos un montón de micrófonos, grabadores, etcétera. Dice que el combate al narcotráfico no debe ser considerado como un problema de seguridad, sino como un problema de salud pública, en lo que ha insistido. Sin embargo, es puntual, dice, nadie está pidiendo que le demos la espalda a la lucha contra el crimen. Hay que replantar la estrategia, que es un discurso que han puesto en la mesa, no solo ahora organizaciones sociales, pues ciudadanos, sino los políticos en su momento. Nadie está diciendo que nada más haya que combatir con las armas, por desgracia, ¿no? Y bueno, continúa diciendo que como, o sea, hay que hacer un censo de las familias, pero también de los delincuentes y ver las razones que en esa parte reflexiva ha sido consistente el señor Cecilia. Reitera que las responsabilidades de los gobiernos estatales y municipales, pues existe porque han sido omisos. Dice, el presidente tiene razón. Las omisiones vienen de los partidos políticos porque ellos son los que generan a los funcionarios omisos. Dice, ahorita sí se montan con nosotros para pegarle al presidente. Y tampoco se vale porque ellos son los que van a ser gobierno, han sido gobierno y son gobierno. La responsabilidad es de todos, dice el señor Cecilia, y en eso también tiene razón el presidente, ¿no? Segundo, digamos, llamado al discurso de esta mañana. Bueno, reitera que no hay que permitirlo por parte de los ciudadanos que se siga manejando el país. Pues dice, como dice él, como se les dé la gana y que aprendan a pagar el costo a los partidos políticos. Dos últimas ideas de la conferencia, Raúl. Dice que hay que hacerle pasar factura, digamos, en términos generales a los políticos, que hay que procesarlos conforme a derecho, plantear la revocación de mandato dentro de la reforma política que no está incluida por lo pronto. Y además que si delinque, pues que se pague la responsabilidad, no se sea omiso. Y se le pregunta, pues, en esta idea de qué pasaría o qué sucedería, si es que deberían los políticos, la clase política, los partidos estar presentes en la movilización final, la del próximo domingo, y dice que espera que sí, que estén todos, que esté toda la clase política y que junto con, en el sentido de como se ha dado esta caminata y se está dando esta caminata, lo hagan con silencio y con los oídos bien abiertos para que entonces ahí sí escuchen las demandas que trae este grupo y bueno, lo que platicábamos ayer, este pacto, este pacto que en todo caso firmarán algún momento próximo en Ciudad Juárez. Entonces, como te decía, avanzamos justamente para llegar a la zona de Tres Marías. Acá habrá que tomar una determinación de qué hacer, porque bueno, si tú bajas por la autopista, por la de cuota, no hay alternativa para que bajen los automóviles, entonces se dividirá en dos la movilización. Momento que también se ha prestado y ya revisando la prensa, cómo se ha estado registrando la movilización de ayer, pues ya sabes, siempre hay un motivo de diferencia por el número de gente que la ha formado. No es que nos pongamos de acuerdo si son 700, 800, 900 y mil, pero bueno, algunas ideas piensan que se desdibujó cuando se llegó a Cojomulco. Y la intención y la idea ha sido muy clara, no había espacio para todos en esta población, mucha gente se regresó a Cuernavaca, muchos nos regresamos al Distrito Federal y volvimos. Ahora, pues el contingente, yo te lo reitero, está largo, no sé si tan largo como ayer cuando llegamos a Cojomulco, pero pues la jornada está empezando, y está llegando a Tres Marías, ocupamos de la parte, o de los tres carriles que hay a esta altura de la pista Cuernavaca-México, pues el acatamiento ya es muy corto en este punto, es como de metro y medio, poquito menos, y ocupamos dos de los tres carriles, así que bueno, pues seguramente nos van ahí saludando varios de los automovilistas que van rumbo a la Ciudad de México, y este digamos es el panorama de inicio, de arranque, Raúl, de lo que es el segundo día de la marcha por el silencio, o del silencio por la justicia, porque pues le llaman de las dos maneras. Pues así es la situación. También hacía un llamado, Sicilia, a recomponer el tejido social, Manuel. Sí, a recomponer el tejido social, que lo ha hecho en un llamado insistente, y vaya, coinciden y se juntan los discursos, no solamente de él, sino del propio presidente de la República que ha hablado de esto específicamente, que hay que reconstruir el tejido social, y cuando se juntan los discursos, uno pregunta, si se juntan los discursos bajo la circunstancia y la óptica del jefe de Estado que es cuestionado, o del presidente como le ponen, o de los padres de las víctimas, ya sea por secuestro, o en este caso por asesinato, en razones que están en investigación, pues bueno, el reclamo, digamos, es muy parecido. Hay que cambiar el modelo. Respetan incluso que el ejército esté en las calles, lo ha dicho esta mañana, ayer lo dejaba entrever, que no busca que el ejército deje en las calles, sino que regrese a los cuarteles, pero le preguntaba justamente esta mañana, ¿cuánto tiempo entonces están previendo que se tome todo esto? Porque vaya, cuando se hace un reclamo, pareciera que las cosas deberían o debieran cambiar, pues no sé si de un día para otro, pero pues en un corto periodo de tiempo. Y él dice, vaya usted a saber cuánto tiempo, 70 años de podredumbe, más 10 años de inoperancia de un gobierno que está vigente, es muy complicado y tomará mucho tiempo. Y ahí es donde el discurso ya no cuadra, Raúl, porque ya no terminas de entender cuál es la lógica, dentro del reclamo, del procedimiento en el que llegan a coincidir, porque uno dice, fallan los estados, fallan los municipios, los reclamos desde la ciudadanía, fallan los estados, fallan los municipios, son omisos, dice uno, son omisos, dicen los otros, hay que limpiar las corporaciones, dice uno, los otros no han estado actuando, que es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es el cambio de estrategia? ¿Cuál es el viraje? ¿Les molesta que esté el ejército en las calles? Y no sé si es per se la palabra ejército y el recuerdo, la historia del 68, y volvemos a estas reflexiones, o es finalmente tratar de responsabilizar el que la mayor parte de los 40 mil muertos se los achaquen al ejército, cosa que además no es cierta y no está probado, porque la mayoría finalmente mueren de enfrentamientos, o eso es lo que sabemos, de enfrentamientos entre bandas de civiles o de grupos de la delincuencia organizada. Pero esa es la respuesta que da a este asunto de la reconstrucción del tejido social, más que seguridad nacional, que no es nada más seguridad pública, sino es educación, y es el campo, y es el agua, y los servicios, y los accesos, todas estas ideas que suenan, pues, en el papel, y escuchadas de un hombre tan letrado como Javier Sicilia, con una lógica y con una argumentación, pues, impecable. Claro, y que son los pasos previos, ¿no? Oye, Manuel, por último, dos cosas. Bueno, primero comentarte que todos aquí en el estudio, todos mis compañeros están vestidos de blanco, en apoyo, por supuesto, a ti y a la Marcha por la Paz. Y, en segundo, y en ese sentido, preguntarte qué tal está el ánimo. Vemos algunos videos, vemos algunas placas que se han tomado en los que, pues, el ánimo parece que está bastante arriba. Fíjate que sí, la verdad es que sí, porque es una marcha específicamente del silencio, es una caminata del silencio, por lo tanto no hay arengas. Y una de las discusiones que había, y discusiones entre los grupos que van marchando, decían, efectivamente ha sido una marcha que no ha tenido una, una sola arenga desde que salió de Cornavaca ayer, que es muy probable que llegue a Tupilejo y no las haya, y muy probable que cuando lleguen a Ciudad Universitaria, ahí empiece la diferencia. Aplausos sí, cuando así fueron recibidos los caminantes acá en Cojomulco, suponemos que en Tupilejo también. Damos por sentado que Ciudad Universitaria lo hará, pero este ánimo se refleja de otra manera, no se refleja con, pues... Con gritos o con porras. Con expresiones de gritos, exactamente con porras, sino se refleja con caras de gusto, de satisfacción y muchísimas de cansancio. La apuesta es que efectivamente el silencio se va a romper cuando se llegue al Distrito Federal y ahí, bueno, hay muchos contingentes de gente que los espere, que estén, o que vengan de otros estados de la República y que estén ya con intención de ver a Javier Sicilia, ¿no? Que, por ejemplo, una reflexión sobre, por ejemplo, la marcha, pues, del año 2008, esta que encabezó Alejandro Martí, donde realmente es muy complicado esas manifestaciones que van sobre el Paseo de la Reforma, venía a jugar hacia el Zócalo, porque nunca tuvo un inicio, nunca una vanguardia, pues, una retaguardia, y me tocó en algún momento, y evidentemente por suerte, ver cómo salía de uno de los hoteles Alejandro Martí frente a la Alameda Central, y, bueno, en cuanto fue reconocido por la gente, clase alta, clase media, clase baja, bueno, apenas alcanzó a llegar a la mitad de Vena Juárez y se tuvo que regresar. Finalmente su seguridad estaba en riesgo porque no podía caminar. Esto es diferente, Raúl, te lo digo, es muy diferente. Javier Sicilia puede caminar, puede avanzar, es muy accesible, pero no sabemos realmente cómo vaya a ser recibido en ese sentido en el DF. Vaya, si puede ser tan tranquilo su caminada, si tenga que subirse a una camioneta para que pueda avanzar sin tanto movimiento. No lo sé, no lo estoy comparando, pero estoy viendo la animosidad de una marcha que se ha pedido en mucha discreción, en silencio, y otra que tenía, pues, tener las ganas no solo de abrazarlo, sino de gritar injusticia, ¿no? Todos, efectivamente, como bien dices en el estudio, hoy vestidos de blanco, entonces también, pero aquí no, Raúl, aunque se ha pedido que eso suceda el domingo, aquí la verdad es que cada quien viene con la ropa más fresca y más cómoda posible. La caminata lo hace bastante complicado, y vaya, la comunidad donde venimos, pues, la temperatura bajó de una manera impresionante, y ahora comienza a mejorar el clima. Entonces, entre quitar las chamarras y ponerte los suéteres o las playeras, no hemos tenido oportunidad de ver todavía la expresión del clima de blanco, ¿no? Pero seguro lo veremos el domingo. Bueno, pues, Manuel, muchas gracias, y no te preocupes, ya lo que resta es de bajada. Sí, no, pero eso es lo que me tiene tranquilo, lo que tiene que ser que ya sí lo que resta es de bajada completito, y bueno, aquí seguiremos, Raúl, con gusto, además de saludarlos esta mañana. Gracias, Manuel, muchísimas gracias, éxito, suerte, y estamos en contacto. Buen día, por supuesto, gracias. Gracias, hasta luego.